Reconocieron y creo que lo único que destaco para el interés de los trabajadores es que se ha reconocido que la inflación de agosto y de septiembre va a ser sustancialmente más alta de lo que se podría haber esperado. Sin duda se rompe aquel esquema de reducción de la inflación mes a mes, al contrario va a dar un salto tal vez mayor que el de marzo, que fue del 5%, así que esperamos meses muy difíciles y aún paliados por las distintas medidas de emergencia que anunció el presidente previamente, no vemos que los precios estén reduciéndose ni moligerándose. Vamos a requerir el ajuste para igualar la inflación, pero son un 7% de retraso en 2019, un 25% es el retraso 2018 y anteriores y estamos hablando de que este mes el traslado a precios con la corrida cambiaria ha sido del orden del 15% promedio, es decir, porcentajes muy altos y todos acumulados porque el gobierno de la provincia en su momento, sobre todo lo de años anteriores, tenía los recursos para afrontarlo, como decir, la coparticipación varió de acuerdo a la inflación, pero no llegó a los salarios y ahora se le complica, sobre todo por el tema del IVA, pero nosotros no vamos a cejar en el hecho de recuperar nuestros salarios porque todas las medidas del gobierno nacional apuntan a recuperar el consumo, así que nosotros creemos que el mejor dinero para reactivar y para salir de esta coyuntura es el que va a los sueldos de los trabajadores. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!